¡Para los niños! ¡Salito! ¡Salito para los niños! ¿Quién le dijo una pierna a la otra pierna? ¿Quién le dijo? Parece que la sacola está despierta o entropelada con dos garrafas. ¡Bien! ¡Para los niños! ¡Dale! ¿Quién le dijo un poste al otro poste? ¡Qué le dijo! ¡Puéstate bien! ¡Se la sale! ¡Se la sale! ¡Fome la hueá! ¡Se me queda! ¿Quién le dijo un poste al otro poste? ¡Fome el mismo poste! ¡Fome la hueá! ¡Todo se la sale! ¿Quién le dijo un poste al otro poste? ¡Es que esa cuarta última apaga la luz! ¡Ay, que me ha achacado! ¿Quién le dijo un poste al otro poste? ¡Qué le dijo! ¡Ni una hueá de los postes no hablan! ¡Ay! ¿Vos sabés qué le dijo una roca a esa roca? ¡Pregunta a los postes! ¡Ron! ¿Quién le dijo un ratón al ratón? ¡Qué le dijo! ¡Puéstame la cuidad! ¡Ay! ¡Tení los dos más cortos! ¿Quién le dijo la... ...la hueá de esa hueá? ¿Qué le dijo? ¡Puéstame un ratón! ¡La cuidad! ¡Quién le dijo vijía flaflá! ¡Quién le dijo! ¡Fla! 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 Fla! ¡Volga, sapo! ¿Quién le dijo un lapid al solací? ¿Quén le dijo? ¡Puéstame la mina! ¿Y qué le dijo no un sol donut? ¿Qué le dijo? ¡Vejor te vas a la coma! ¡Ay! ¿Qué le dijo! ¿Qué le dijo el estuche? ¿Qué le dijo? ¡Yo pruebo que tengo acero a la agua ¡Ay! ¿Quién le dijo cuernos? ¿Que le dijo? Yo no pruebo que tengo escorrodado ¡Ei! ¿Quién le dijo compá! ¿Qué le dijo? Voy a dar una vuelta. ¿Qué le dijo un parlante a su parlante? ¿Qué le dijo? Ya, las mías salidas. Yo la voy a arreglar. ¿Qué le dijo un parlante bueno o un parlante malo? ¿Qué le dijo? Sá, chale hasta el día. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un cable a su cable? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un cable a su cable? ¿Qué le dijo? No le dijo nada. ¿Qué le dijo un cable a su cable? Ahora, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijo un muerto a otro muerto? ¿Qué le dijo? Si alguien lo trae flores, eso es impuro. ¿Qué le dijo el hombre increíble a la sanica? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo la mujer viúnica a una abeja? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el hombre? Me cierra el espejo. No estoy ni ahí. ¡Falabra, suelta, cabrón! ¡Falabra, suelta! ¿Cómo te llaman los bomberos en Roma? No sé. Por teléfono. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esta es pulenta, la mía es bacana. Es terrible, bacana. La dila, ¿eh? Adelante, menos me guareno. Vamos. Esta es pulenta. Palabra suelta. Palabra suelta. Esta es bacana. A ver. Cuando me acuerde de hacer mejor. Sí. Ahora sí. Ya, dila. Palabra suelta, ¿cierto? Y... Bien. Se toca. ¿Tú sabes cómo? Palabra suelta. Claro. Buena que sea bacana. Claro. Palabra suelta. Sí, sí. Eh... Bien, te toca. Yo sé francés. ¿Cómo eso? Yo sé hablar en francés. Ah, ¿eh? Ah, yo viajé por Francia. Sí. ¿Sabes cómo se dice que quiero hacer el amor en francés? No sé. Te lo chanté. Eh... Eh... Ah, yo me sabía la pura respuesta. ¿Cuál es? No lo sentí. Pero el mío sí. ¿Cómo te dice... Pura promesa. ¿Cómo te dice... Esta es buena. Pepe Picado en chino. ¿Cómo te dice? Chaya. Bien. Eh... ¿Cómo te dice Chaya en español? ¿Cómo? Cabe Picado pa huevonado. Este es pulente. Ah, eh. ¿Cómo? En bacana. ¿Cómo se dice... Resorte en chino? ¿Cómo se dice... Pum, ui, 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 ui? Bien. ¿Está, mi chico? ¿Cómo se dice... Todo igual en japonés? ¿Cómo? Tu puto saca llamas. Bien. ¿Cómo se dice... Edificio grande en chino? Sechua. Chenta, dice, me dio guay. Yo le hago una pregunta ingenio a usted, ¿eh? ¿Pregunta ingenio? Aquí hay un guapán de gaspillos. ¡Ven! Ustedes saben cómo se... ¡Ven! ¡Ven! ¿Están ataquiendo los critters? Señora, amárrenle agua a agua, por favor. En la legal, miren, hemos hecho altos shows acá que el otro día se perdieron cinco niños y tuve que reponerlos yo. ¿No? Y hay mamás que fondean a los niños de puro gusto. Señora, no le hagas caso. Ellos son niños, ellos son niños, haganlo cualquier. Que no importa que se cruce, no importa, ellos son niños. Ellos son el perfume del hogar. Bueno, se destapa, déjame ya cagadita, sí. En todo caso, personalmente, a mí me gustan los niños. Ayer me comí cinco. Ah, sí, señora, a ver, no tenemos nada contra los niños, los queremos bastante. Si los quieren contratar para un show a los cuatro, los puede llamar al número de teléfono el 133. Claro. Sí, es verdad, estamos las 24 horas del día. Ya, ahora va, una pregunta ingenio. Oye, ¿ustedes saben cómo sentar cuatro homosexuales en una silla? ¿Cuatro homosexuales en una silla? ¿Cuatro de ellos en una silla? Claro, es fácil, ponen la silla al revés. ¿Cuatro no te caen lejos por las cinco sillones? Claro. ¿Me gusta ingenio? ¿Esta es pulenta? ¿Es matada? Sí, le diga. Una pregunta con ingenio. Claro. Van corriendo 20 caballos, se cae uno, ¿cuántos quedan? Ah, esa es buena. ¿A vos tenéis sido? A vos no, a vos. A vos, a vos, a vos. Van corriendo 20 caballos, se cae uno, ¿cuántos quedan? Uno, po. ¿Cuántos quedan? 19. ¿Cuántos quedan? Aguevonados, que a uno, los demás siguen corriendo. Hombre, pillaste, ahora hay siete pillados, hombre. Ahora yo te pillado. Mira, hay tres guatonas. ¿Tres guatonas las cagué? Una guatona, una media guatona y una flaca. ¿Una po flaca? Están comparados. ¿Con paraguas? ¿Cuál se moja? No, una guatona, una media guatona y una flaca están con paraguas cada una. ¿Cuál se moja? Ninguna de estas de las tres guatonas con paraguas. No, pero ¿cuál se moja? Ninguna, po, muer. Sí, pues lo... ¿Están todos con el paraguas? Sí. ¿Cuál se moja? Ah, se moja la flaca, ojo. ¿No se moja la flaca? La media guatona queda un poco ahí. Tampoco se moja la guatona. La guatona queda hasta aquí. ¿Tampoco se moja la guatona? ¿Qué somos hueones? El paraguas se moja, po. Tampoco se moja el paraguas porque yo no le dije que estaba lloviendo. Pregunta, ingenio. Mira, tú, ¿cómo se sabe cuando la gitana anda sin calzones? Es sanita para los niños. ¿Cómo se sabe? Cuando tienes caspe en los zapatos. En todo caso, límpiate las zapatillas. Yo tengo una, yo tengo una mejor. Pregunta, ingenio. Mira, en un hospital, por cosa de la guía, se incendia el hospital. Ya. En el laboratorio hay una guapa natural de carne y hueso. Sí. Una guapa es el provista. ¿El provista? ¿Se incende el hospital? Sí. ¿Cuál de las dos guavas se quema primero? La carne, po, guau, no. Las dos, ¿cómo se ha ido a un incendio? Tampoco, tampoco. ¿Quién se quema primero? Sí, pues, ¿cuál se quema primero? La guava, el hospital, po. No, po. La llama, la llama se quema. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Ah, el doctor, cuando está metiendo la mano, está sacando la guagua. ¿Cuál de las dos, la naturaleza o la provista? ¿Cuál de las dos se quema primero? Las dos, tío, po. La buena esa. ¿Vamos a ir a la ecología marina? Tenés que no hacer la moguinho, ese inteligente. Claro, está bien, entonces, ahí. Claro. Ecología marina. Vamos a jugar a la ecología marina. ¿Quién de los cuatro conoce más clases de peces, ya? Dale, sí. ¿Tú sabes cuál es el pescado que hace así? ¿Cuál es? El pescado frito. Bien. ¿Tienes salté la guasuela, po. ¿Cuál es el pez que usa bastón? ¿Cuál es? El cojinoa. Bien. ¿Cuál es el pez que está detrás de la puerta? ¿Cuál es? El pestillo. Bien. ¿Cuál es el pez que manda a todos los peces? ¿Cuál es? El pez siente. Bien. ¿Cuál es el pez que da leche? ¿Cuál es? El pestón. Bien. ¿Cuál es el pez que quita la C? ¿Cuál es? El pez senero. Bien. ¿Cuál es el pez de la selina? ¿Cuál es? El lenguavo. Bien. ¿Cuál es el pez que te deja embarazado? ¿Cuál es? El pez matozoide. Bien. ¿Cuál es el pez que vende ropa? El pez a tazones. ¡Vamos! 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 ¡Vale el pez picotapelo! ¡Vale! ¡El pez riquero! ¡Bien! ¡Esta es pulenta! ¡Esta es pulenta! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Huele el pescado que echa humo! ¡Huele! ¡Pescado humado! ¡Huele! ¡Huele! ¡Vamos al vesículo ya! ¡Aquí está la viña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Nos hemos reunido esta tarde! ¡Tarde! ¡Para dar gracias! ¡Gracias! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡La vieja en la cama! ¡El viejo en el suelo! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para todos ustedes! ¡Eso es! ¡Nos hemos reunido esta tarde! ¡Tarde! ¡Nos hemos reunido en la costa de Nueva! ¡Pobre chileno que estás por los suelos! ¡Santificado sea tu sueldo! ¡Hágase justicia en este gobierno! ¡Que saquen la unidad de fomento, la cutufa y todas las weas que han inventado! ¡Te vamos a pedir tu cooperación! ¡Bien! ¡Pero si quieres salir arrancando! ¡Mirá! 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 ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Anda de nuevo! ¡A vos te abro! ¡Viejo! ¡Pelao! ¡Poto con oreja! ¡Déjamelo nomás! ¡Señor! ¡Aquí están tus dos, tus cuatro hijos luchando por el paz nuestro cada día! ¡A esas personas que cooperen! ¡Dale paz, dinero, amor y felicidad! ¡Pero a esas personas que no cooperen! ¡Tú ya sabes! ¡Que no pasen de esta noche! ¡El pelado que hay allá ya cagó ya! ¡Se posió! ¡Y mira! ¡Y sigue gente arrancando! ¡Mirá! ¡Vamos chicos! ¡Dale color! ¡Mirá! ¡Chao tonto! ¡Chao! ¡Todo triastre de maldición! ¡Ojalá que cuando te comas hay un pescado tatorisco en el cuesco! ¡Bien! ¡Lo cagué! ¡Cabre palo! ¡A dónde hay visto que los pescados tienen cuesco! ¡Ah! ¡Lo tienen! ¡Los duranos son los que tienen espinas! ¡Dale, amigas! ¡Vamos, que hay bastante gita acá! ¡Vayas, amigos! ¡Vayas, amigos! ¡Vayas, amigos! ¡Sale arrancando! ¡Vayas, amigos! ¿Sale que? ¡Se que me da cuenta de salir a la madre! ¡Vayas, amigo! ¡Sale de dónde salgo de la madre! ¿Sabes porqué? ¡¿Porque he dos milensos y acuércitos de la madre! ¡Mira un pensamiento a un pensador que digo! ¡Aquien que o minas su vida! ¡Dos milen a su menos al amigo! ¡Vayas, amigo! ¡Nos te vas a salir a la madre! ¡Jala, guía a tu casa! ¿Dónde vas tu plata con miel y un palo en tu mesa para tus hijos? ¡Eso es! ¡Sé de tu madre! ¡No vaya la weá! ¡Ah, wey, volteo! ¡Dile algo que le duela, que lo dice cagado de onda! ¡Vos, vos, vos! ¡Andé, ándéalo! ¡Allá, allá, allá! ¡Malvado! ¡Allá, allá, allá! Yo voy a pasar primero con el gorrito y cualquier moneda buena. Mira, los compañeros van a ir a buscar una de tus monedas. Toma, toma, tomatón. Si tú no tienes plata, no te vayas, nos obligamos a sanar. Por último, viste la mano del gorrito y hueé un rato ahí. ¡Ya lo tengo! ¡Mierda! Parte de este dinero van a una buena campaña, pero lo único que me gustaría, la verdad, que no arranquen como delincuentes. ¡La legal! Es verdad, si tú no tienes plata, quédate. No obligamos a nadie. Pero me gustaría que no pasara lo que nos pasó el día de ayer. ¡La legal! Ayer pasó algo feo. Al día de ayer estábamos trabajando acá cuando entró una señora de avanzada edad a faltarme respeto. ¡La legal! Porque era mujer, no la leía a patar los hijos. ¡La legal! ¿Se paró acá el medio y ¿sabes lo que me dijo? ¡Sí! ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿qué tanto gritáis, guatón, por qué no robáis? ¡La legal! ¡La legal! ¡Cacha la weá que me dijo que por qué yo no robaba, weón! ¡La verdad, yo robar puedo! Díganme ustedes que están presentes. ¿Tengo cara delincuente o no? ¡Sí! 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 ¡Yo te dije y lo pregunté, esa weá! ¡Sí! ¡Cabro, la legal no estoy guayando! ¡Muchachos, quiero la verdad, por favor, la verdad! ¡Tengo cara delincuente o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡De hueón también! Yo te dije y lo pregunté, weá! ¡Nunca critiques a un ladrón! ¡Encima educado, weón! ¡Respeta la cola, weón! ¡Eso es verdad! ¡Respeta hasta la fila, weón! ¡Viene una señora, weón! ¡Gordita! ¡Adelante, señora! ¡Yo no tengo prisa! ¡Usted primero! ¡Alegar, weón! ¡Y el hueón tranquilo hasta! ¡Camina, llega a la caja! ¿Qué es lo que hace lo primero? ¡Enchega el papel! ¿Cómo queda el cajero? ¿Lo lee? ¡Queda enfermo! ¡Loco! ¡Y le dan ganas de apretar el botoncito para llamar a investigaciones! ¿O no? ¡Pero abajo del papel dice post data! ¡Apretáis el botón que tenía al lado izquierdo! ¡Feroz balazo en los cicos te ha llegado! ¡Cómo queda el asaltante, queda loco! ¡Y más encima el hueón es balsú! ¡Quiero billetes de a diez mil! ¡De a cinco mil! ¡Quiero de a lucas y de a quinientos! ¡Y me dais una gamba que tomo micro! ¡Pero sale ese ladrón tranquilamente sin que nadie lo juegue detrás de él una moto! ¡No, hueón! ¡Sin atado! ¡Y sale con treinta millones de pesos! ¡Conche mi madre! ¡Trenta! ¡Yo a ese lo veo en la calle! ¡Soy capaz de darle una chupadita, hueón! ¡Es legal! ¿Es para qué? ¿Es para que me peguen el don? ¡Nada más! Y el otro ladrón que me gusta es el más pulente. ¡Ese ladrón que se mete a una casa, hueón! ¡Y se roba la tele mientras la gente está viendo hotel, hueón! ¡Prujísima capa! ¡Ahí la cagué! ¡Prujísima capa! 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 ¡Prujísima capa!